El candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, Pepe Toño Estefan Garfías, propuso este lunes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a las organizaciones sociales una tregua para los dos primeros años de su gobierno en caso de ganar las elecciones el próximo 5 de junio. En conferencia de prensa dijo que por amor a Oaxaca pugnará porque no se afecten a terceros mediante manifestaciones, marchas y bloqueos. El candidato a la gubernatura de Oaxaca de la coalición conformada por el PRD y el PAN se pronunció a favor de la iniciativa de 3x3, siempre y cuando el Instituto Nacional Electoral sea quien emita la convocatoria para el desempeño ético de los candidatos. Pero tiene que ser un desempeño ético justo. Lo que yo mencioné es que si hay 3x3, terreno parejo, como dicen para todos, hizo parejo, tengan la seguridad de que yo con mucho gusto le traigo. Mi declaración patrimonial la tiene el PRD, es requisito interno, que es el documento más importante del 3x3. Y tengo conflicto de intereses por la actividad pública, me he desarrollado en esto durante más de 30 años, ni tengo negada mi declaración fiscal, siempre la hago, todo lo que está. Desde luego que sí. Lo que yo dije es que en virtud de que no se trata de un requisito constitucional. Y desde luego que de mi parte es disposición para el 3x3. lo que yo quiero es que el INE sea el que en una convocatoria para el desempeño ético de los candidatos, pues nos solicite que el 3x3 no solo se presente con la entidad no gubernamental que las solicita, sino a través de la institución electoral correspondiente, formando parte de un convenio de similidad a la que ha convocado. Y desde luego nosotros no tenemos ningún reparo en participar, siempre y cuando, pues se tomen en cuenta con plenitud las observaciones que en un pacto de visibilidad garanticen el desempeño de las campañas para el gobierno. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati.